El actor Paulo Brunetti se transformó en una nueva víctima de las redes sociales, donde está siendo suplantado en ocho diferentes cuentas de Instagram. Así lo denunció en su propio perfil, donde explicó que estas personas incluso están entregando falsos números de teléfonos haciéndose pasar por él. Quiero contarles que hoy he denunciado a ocho perfiles falsos en Instagram, me han escrito por privado algunas personas. Les agradezco, comenzó en el clip que subió a redes sociales contando la situación. A varias personas les han pasado un teléfono, diciendo, que estoy en Francia filmando, bueno, esos perfiles falsos hay que denunciarlos, gracias por denunciar. Agregó. No tengo otro perfil de Instagram. No abriré otro perfil de Instagram. Las únicas que tienen fotos mías en su perfil son las brunetianas. Sus fans, ayudemos a todos a denunciar a esta gente. Yo ya les he escrito. Los he denunciado, así que, por favor, hagan lo mismo. Continúo. Si reciben una solicitud de amistad con mi nombre, o más o menos parecido, con mi foto, denúncielo. Gracias, reiteró el actor de 44 años. View this post on Instagram, vean y escuchen, besos a todos y que tengan buen día. Aposts a red by arroba paulo brunetiansep5.2018 At 7 y 2 de la mañana PDT El actor no es la única víctima de su plantación es así. Hace algunos días el bailarín de rojo, Hernán Arzil, colapsó tras presentarse en el programa por culpa de esta situación. En el caso del artista, alguien creó un perfil falso en Instagram para insultar a algunos de sus compañeros, conversaciones que luego fueron filtradas y viralizadas. Hola, acabo de despertar y me enteré de algo horrible, alguien me quiere perjudicar, se hicieron un perfil con mi nombre y tengo las fotos acá para poder corroborarlo. ¡Qué lata que haya gente así! señaló en sus historias de Instagram. Lo único que quiero decir es que quien nada hace nada teme. No puedo creer que haya gente con tanto odio que quiera perjudicarte justo ahora que estoras llegando a la final. Yo no me meto con nadie, de verdad estoy súper cansado con esta situación, expresó. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!